Muy buenas tardes. Primero agradecer a toda la presencia de la prensa que está aquí presente. Agradecer al Ministro de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Gómez, que hoy nos visita en nuestra ciudad, que ya habíamos tenido la oportunidad de visitarlo en su despacho, presentándole distintas ideas y proyectos para la ciudad de Bolívar, y que hoy ya nos está visitando en nuestra ciudad con esta propuesta cultural excelente. Por supuesto, al Director de Cultura, Pablo Buca, que ha trabajado muy fuerte, de manera articulada, con el Ministerio para que esto salga de manera perfecta. Y también a Sandra Santo, Directora Provincial de Desarrollo Social, que nos acompaña en esta conferencia de prensa en representación del Gobierno. La verdad es que estamos felices, como un bolivarense, como vecino, como un vecino más, de poder ver el movimiento que vemos aquí en el corazón de nuestra ciudad, en el Centro Cívico, en estas dos plazas hermosas, la Mitre y la Alsina, que hoy están allornadas con toda esta técnica, esperando a un montón de artistas que mañana van a estar brindando lo que conocen a nuestros vecinos, y a un montón de gente que esperamos de la región. Bueno, creo que claramente la visión de este programa la vamos a ver materializada tanto el sábado y el domingo, porque es acercar la cultura. Es acercar la cultura y la posibilidad y la igualdad de oportunidades de los vecinos y del público de poder vivir y poder disfrutar eventos de máxima calidad que seguramente quienes me acompañan van a poder contarles a los vecinos. Así que yo, como Intendente Municipal, quiero agradecer a la Gobernadora María Eugenia Vidal, al Ministro por estar aquí acompañándonos y por haber tenido en cuenta a Bolívar en la agenda cultural de la provincia de Buenos Aires para poder brindar este evento y que lo podamos disfrutar, tanto los bolivarenses como también muchísimos vecinos de la región que mañana van a estar presentes aquí en Bolívar. ¿Cómo surge la idea de continuar con el acercarte y a su vez si hubo alguna modificación en cuanto a lo que era? ¿Continuar en qué sentido, si es? Continuar, quiero decir, con una propuesta anterior, del gobierno anterior, ¿no? No, no, no es una propuesta del gobierno anterior, no, es una propuesta nueva. En realidad, el germen es una charla que tuvimos en enero con la gobernadora, con María Eugenia Vidal, donde ella lo que nos comentaba es que justamente nos pedía como equipo de cultura que le diseñemos algún programa ambicioso en términos culturales que rompiera una tradición que ella veía que no le gustaba, que nos habló como de tres ejes. Una, ella veía que los grandes eventos culturales, masivos, gratuitos, en general, eran solo música. No tengo nada en contra de la música, entiendo que son de los géneros más populares, pero no entiendo por qué limitamos a eso. Después, que ocurría solo en las grandes ciudades. Por ejemplo, digo, no es justo que los vecinos de Bolívar estén pagando con sus dispuestos, cosas que ocurran solo en La Plata, Mara Plata, Bahía Blanca, ¿sí? Y después que ocurrieron en general en los momentos de veraneo, cuestión que tampoco, ella nos decía, tampoco me parece lógico, porque lamentablemente por los problemas económicos que viene teniendo la Argentina en los últimos tiempos, digo, más o menos la mitad de los bonaerenses no puede salir de ocasiones. Entonces, ella nos dijo que quería que le diseñemos un programa que fuera ambicioso en términos culturales para recorrer con cultura toda la provincia durante todo el año, y ahí surgió ese punto. Hicimos una primera etapa entre mayo y junio, que fue lo que nosotros llamamos la etapa de presentación, donde invitamos a las primeras siete ciudades, estratégicamente, de un modo geográfico, repartimos la provincia, estuvimos Campana, Tandil, Bahía Blanca, Lanús, Solabarría, 9 de Julio y San Nicolás, en cada uno de esos lugares invitamos a los municipios cercanos a que conocieran el evento y a partir de ahí, bueno, con aquellos municipios o directores de cultura que todavía no los habíamos conocido, no era el caso de Bolívar, habíamos estado juntos ya antes, empezamos a trabajar en el formato que creemos nosotros que permite acercarte, que es lo que nosotros llamamos coproducción, es un trabajo en equipo, más allá de que, entonces yo quiero destacarle con todo el equipo de la municipalidad, con Pablo a la cabeza sobre todo, hemos trabajado muy bien, hemos acumulado, es que esto es posible porque es un trabajo en equipo, entre municipio y provincia, a nosotros no nos parecería que sea un desenmarco, nosotros venimos de La Plata con las cosas, resolvemos nosotros desde qué artista viene, hasta dónde ponemos el escenario, y ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros conocemos bien acercarte porque, vamos a ver, ya hicimos 34 ciudades, vamos a juntar 37 este primer fin de semana, pero porque conocen Bolívar, es el municipio local, ¿sí? Porque conocen la infraestructura, la lógica, etcétera, entonces así es. ¿Cómo se eligieron las bandas, los artistas de todo el programa, no solamente las jornadas de la mañana y el domingo? Mira, como concepto general, nosotros lo que hicimos es que hicimos desterrar esa lógica que ocurre a veces en el estado del listado de artistas cautivos de... No son artistas, ¿no? Claro, quisimos romper un poco eso, ¿no? No nos parece, la verdad, no tengo... Acá tenemos Axel y Edelmar ahí, con ambos estuve muchas veces en mi vida, he compartido almuerzos con ellos, no tengo la menor idea de aquí, porque también me parece mucho más interesante cuando tengo la oportunidad de estar con ellos, hablar de otras cosas, ¿sí? Y lo que hicimos como un poco fue romper eso, que si así... Terminás cayendo, o en la cosa política o en el amiguismo de otro tipo que también puede dar buenos sospechos. Entonces nosotros nos decimos, no hay listado de artistas, si es punto de la provincia, sino lo que... Nosotros creemos que el listado de artistas tiene que ser todos, entonces lo que hacemos nosotros es al revés, por ejemplo, de música. Vemos con cada municipio y le decimos, bueno, contanos quién estuvo en los últimos años, así nos repetimos. Y también, si sabés de algún artista importante que nunca pudo ir por algo, por ejemplo a Bolívar, decidimos a ver si lo logramos convencer. Y ahí vamos. Después hay cuestiones que tienen que ver con la gente de los artistas, nos tenemos que poner de acuerdo con cachet, etcétera, etcétera. Pero la verdad que en general, ustedes si ven no solo Bolívar, sino si se meten en la web y ven los artistas que están, la verdad que la gran mayoría de los artistas más importantes de la Argentina participan de acercarte. Y en esto yo quiero destacar una cosa muy buena de ellos, que es que varios de ellos terminan optando por hacer este tipo de propuesta y no, por ejemplo, Graciela Borges, Adriana, Adriana, la de los cinematillos. Son dos artistas que nos han dicho que han desechado para fin de año hacer la posibilidad de hacer una temporada en la calle Corrientes de Buenos Aires y eligieron hacer esto. Bueno, no necesariamente, y esto les es más rentable, no viene al revés, pero les da la posibilidad, por ejemplo, Graciela es una artista con una trayectoria extensísima, una primera figura argentina, pero está llegando ahora por primera vez a lugares donde nunca había llegado. Y Adriana nos decía una cosa muy linda que es no es lo mismo la carita de muchos chicos cuando me ven a mí por primera vez que me tenían de la tele o de YouTube que la de los chicos que en Calle Corrientes ven un espectáculo como el mío por ahí una vez cada 20 días, porque la oferta está ahí, digo, más a mano. ¿Cuánto les sale a la provincia a montar todo esto en los días en Bolívar como en otros municipios, no? Sí, mirá, no tengo ese cálculo así fino, lo que te puedo decir es este tipo de inversión y vos la podés oler desde dos lugares. Uno es, desde lo que implica como cultura, seguramente este lado de la mesa todos lo defenderíamos en cualquier lado, aunque alguien diga, ¿por qué gastan esto? Y les diríamos, no, no es gasto, es inversión. A todos nosotros seguramente algún libro, una película, la letra de una canción, nos hizo crecer, nos formó como personas, igual que la educación. Pero además de verlo de ese modo, hay otro modo de verlo que yo creo que en estos momentos es tan importante como el cultural, que los grandes eventos, todos son los culturales, los grandes eventos deportivos también, por eso en Europa se matan licitando a las ciudades más importantes por tener las finales de los grandes eventos deportivos. Son un gran factor de movilización de economía. Por ejemplo, no te quiero decir el número exacto de Bolívar, pero un acercarte promedio entre artistas, staff técnico, la gente que arma todas estas estructuras, etc., etc., la gente, en este caso, encabezada por Florencia, la gente del Ministerio de Cultura, que viene y se queda durante todo el acercarte. Eso más o menos, en promedio, son 250 personas. Vos ahí ya tenés trabajando para acercarte unas 250 personas que normalmente no hubieran estado, en este caso en Bolívar. Esa gente que se aloja, que come, que se transporta, que consume, y eso mueve economía. Si a eso vuelve su masa, estoy seguro que no siento si no mires porque es lo que viene pasando en casi todas las ciudades, de gente de ciudades cercanas a Bolívar que van a venir a ver el acercarte, a pasarse el día acá, qué sé yo, eso es un gran factor movilizador de economía. Ergo generador de economía, directos e indirectos, y eso me parece que es. Sí, sí, está bien que se vea como una inversión en la cultura, la educación también es inversión, y hay un recorte en el presupuesto para el año que viene también. ¿Recorte presupuesto en qué área? En el área de educación. Yo creo que no, es que estás confundido. No, fíjate, es un recorte importante. Yo creo que... 16%. No, está confundido. Hablá con el ministro de educación y te va a dar cuenta. Hablo con él todos los días, está confundido. No. Te diría que sí. Te diría que aumenta en vez de... Pablo, en lo que respecta... Yo creo que es una provincia quebrada, montar semejante infraestructura en todo el municipio. Es contradictorio. No, no, es al revés. Como te estoy diciendo, hay paro en hospitales, judiciales, docentes... Sí, en cultura también hay paro. En la trabajadora del Estado. Hay paro en un montón de cosas, por reclamos que quien lo hace considerará que es justo y está muy bien porque son sus derechos, pero eso no tiene... Esto es un factor movilizador de... Esto genera empleo y genera dinamismo y moviliza la economía, por ejemplo, de Bolívar. No te quiero decir mentira y decir un número que no es. No me gusta tirar números. Vos tiras números muy fácil. Yo te aseguro que no, no se redujo el 16%. Bueno, estás confundido. Estás confundido. Ningún área y menos con la sensibilidad que tiene la gobernadora por el área de educación va a tener una disminución. Sigue los paro docentes, muy sensibles. Sigue los paro docentes, pero tuvo un aumento superior a nadie y tuvo por primera vez en la última década un aumento... Igual o superior a la inflación. Porque firmó que se iba a abrir la área paritaria teniendo en cuenta la inflación y el costo de vida y no cumplió con eso. Bueno, mirá, vos estás queriendo tener una discusión que me parece que no tiene que ver con el sentido de la conferencia. ¿El programa tiene que ver? No, vos que esta conferencia no es para discutir la paritaria de educación. Me parece que ya está yendo a un hilado fino que no tiene que ver. No. Vos querés que tenés suficiente información. Yo, me parece que tenés una información errada porque yo formo parte del gabinete de la provincia, discutimos el presupuesto entre todo el gabinete y el presupuesto de educación se incrementa, no baja. Después, la verdad, no tengo el filo para discutirte. No me parece que sea de sentido. Me parece que nadie está acá de cosas como qué día es la paritaria de educación y eso. Si del presupuesto, te digo, estás confundido. Ministro, de todas las ciudades que han visitado, más o menos, ¿se sabe qué cantidad de gente ha concurrido a estos eventos? Sí, mirá, el fin de semana pasado pasamos el millón y medio de espectadores. Ya tenemos, creo que es un millón 540 mil. No sé, Manuel, bien mejor con los números, si te lo voy a poder dar preciso. Sí, nosotros estamos muy contentos porque además, a ver, en ninguna de nuestras mejores expectativas cuando empezamos con este programa nos imaginábamos ese número. Y además viene ocurriendo en muchos lugares, otra cosa que tampoco esperábamos, que demuestra que evidentemente había una gran demanda de poder consumir cultura de primer nivel, de que llegue siempre a la casa. Y esto que es, en muchas ciudades que estuvimos, en un concentrante muy alto, ¿sí? Acercarte se transformó en el evento numérico más grande de la historia de la ciudad. Y la verdad, nunca nos hubiéramos visto. Así que sí, en un sentido muy contentos. Quería consultarte, Pablo, sobre lo que implica para vos este es tu primer mega evento en cuanto a tu trabajo como director de cultura. Que hagas una evaluación del trabajo conjunto con provincia y que nos cuentes las expectativas para mañana. Bueno, ya que, la verdad que fue una experiencia muy rica porque, aparte, bueno, es como una coproducción que se hizo con provincia y el municipio, donde trabajamos muy bien con Florencia. La verdad que, bueno, tanto mi equipo de cultura, Jorge Fernández me ayudó muchísimo también. La verdad que, muy linda experiencia y, aparte, me gusta mucho, que lo estemos hablando con Alejandro, el formato, ¿no?, del proyecto, ¿no? Que no solamente implica venir a ver un artista musical, sino que está, digamos, como contenido, con un montón de actividades culturales. Y, sobre todo, lo importante que a mí lo que me parece es que la gente tenga acceso a la cultura de calidad. Y eso es muy, muy importante. Que la gente bolívar pueda acceder a ver un espectáculo de calidad, no tanto musical, sino literario, y, bueno, y de otra... Yo, por ahí, lo que quería plantear es que dentro de la lógica de la gestión, desde un primer día, hemos trabajado siempre muy fuerte para buscar financiamiento en distintas instancias y estamentos para poder generar este tipo de eventos en nuestra ciudad. Apostamos a esto. De hecho, tenemos un evento que me encanta Bolívar, que ya tiene muchos años, y que es muy reconocido en la provincia de Buenos Aires, y donde, independientemente de darle la participación a los artistas locales, siempre hemos trabajado para tener artistas de gran nivel. Y me parece que las fiestas populares le hacen muy bien a las ciudades. El clima que se vive, el clima festivo, el clima de generar una expectativa positiva, es realmente muy, pero muy interesante. Y quiero convalidar lo que plantea Alejandro respecto a la movilización económica que genera. Los pueblos del interior, las ciudades del interior, aquellos que no tenemos mar, que no tenemos un río, o que no tenemos una atracción para generar un turismo permanente, son muy importantes apostar a estos eventos. Nosotros los tomamos de esa manera. Y la verdad que hemos aprendido mucho de eso. Lo vimos con los 18 años de la Maratón de Inúbo Tinelli. Pero también tenemos que dar ese salto de calidad a los gobiernos locales, de saber promocionar este tipo de eventos para poder vender nuestra ciudad. Y también cambiar la lógica cultural de todos los vecinos, de saber atender a aquellos vecinos que mañana nos van a estar visitando distintos lugares para que conozcan Bolívar, ser bien atendidos y que lo vuelvan a elegir el próximo año. Por eso me parece que es interesante, es interesante que la provincia se apueste este tipo de acciones, de actividades, de programas. Valoramos que hayan tenido en cuenta a Bolívar para esta agenda y bueno, esperamos que mañana sean muchos porque vamos a invitar, porque hay tiempo todavía para invitar. Para todos aquellos que escuchen esta conferencia, se acerquen, que va a haber actividades de mucha calidad y que me gustaría que por ahí Sandra pueda contar un poquito de qué se trata la agenda para que lo puedan conocer los vecinos. Bueno, primero quiero dejarles un saludo muy grande del vicepresidente de la Cámara, el diputado Manuel Mosca. Y bueno, decirles que me parece que el programa Acercarte es maravilloso porque justamente crea el vínculo entre la cultura y el municipio. Y lo que vamos a ver mañana, desde Axel, de la Serna, Graciela Borges, de Edmaray, creo que lo pronuncié, son espectáculos que hoy en día localidades como las nuestras, como 25 de Mayo, como Tapalqué, como Azul, no tienen la posibilidad de ir a verlo, por ejemplo, a una sala en la avenida Corrientes. Y hoy lo tienen en la esquina de la plaza, lo tienen en un teatro y lo tienen en una esquina gratuita. Entonces, yo digo que traspasa mucho, y más allá de todo lo que tenga que ver político-económico, a la cultura siempre hay que apostar y siempre hay que llevarla adelante. Y bueno, más allá de que hoy a mí me toca trabajar, digamos, dentro del gobierno provincial, en el Ministerio de Desarrollo, como artista me siento muy orgullosa de que Acercarte esté mi querido Bolívar. Así que muchísimas gracias, tanto al Intendente y al Ministro, muchísimas gracias por poder traernos a los artistas y a Bolívar este espectáculo. Bien, perfecto. Gracias. Gracias.